¿Hay mucho que desmitificar acerca de los feminismos? ¿Gente por ahí que entiende mal ciertas ideas, como que hay ciertos prejuicios también respecto de esto? Sí, claro, y además hay obviamente desde ciertas posturas y hegemonías más conservadoras, claramente un posicionamiento en contra de lo que son los feminismos. A ver, como cualquier praxis y teoría crítica, tienen los sectores de poder sus contrincantes y sus adversarios que se ocupan de desprestigiar estos movimientos. Entonces, eso claramente está presente y entonces está bueno esto de pensarlo y de poder pensarnos también desde acá, desde estos saberes situados, desde donde estamos, desde que estamos en San Juan, pero también desde que estamos en Ingeniería, que estamos en Argentina, que estamos en Nuestra América. Bueno, ¿cómo pensamos esos feminismos? Que también una primera idea que hemos tenido de ellos es más bien una idea del feminismo más eurocéntrico o euro-norcéntrico, si tomamos también a los Estados Unidos. Y hay también feminismos nuestroamericanos, hay feminismos propios, como lo pensamos en nuestros contextos. Puede ser que muchas mujeres, por ahí sin responder directamente a una estructura de poder, o si no está relacionada directamente a una estructura de poder, sino más bien, antes que estar involucradas en una estructura de poder por una cuestión cultural o atávica, sean las mismas que vayan en contra del feminismo y se expresen en contra y lo critiquen. Sí, claro, por supuesto. En esto, como en cualquier cuestión ideológica, digamos, como en la cuestión de clases, como en la cuestión racial, el hecho de que nuestro cuerpo sea asignado al lugar de mujer no significa que adcribamos al feminismo como práctica política. El feminismo es una práctica contrahegemónica, en todo caso. Entonces, por supuesto que no por ser mujeres adherimos inmediatamente a esta práctica. Eso es este proceso de construcción del que hablamos, que es no solamente teórico, sino también práctico.